Bohemio que te ama en soledad que te ama que no sabe lo que siente que te mira y que te ama pero que tu no lo entiendes como el que no dice nada solo soy ese bohemio que te ama en soledad el bohemio que con mirada perdida vive al margen de la vida que no le importa su imagen porque ya nadie le mira solo soy ese bohemio que te ama en soledad y es que has logrado que todo no me sea corriente que cuando se pasa el tiempo a la laga muy lentamente dañando a mi corazón soy bohemio en esta vida soy bohemio por amor y es que has logrado que todo no me sea corriente que cuando se pasa el tiempo a la laga muy lentamente dañando a mi corazón soy bohemio en esta vida soy bohemio por amor que solo quiero ver la vida relatada en sueño ay bohemio soy bohemio soy bohemio que te ama en soledad considero que en el juego de la vida mi carta no está perdida pero la garra del tiempo ha hecho que mi alma ahora está herida solo soy bohemio solo soy bohemio que te ama en soledad y me encierro componiendo mis canciones solo soy un pobre hombre que en cada verso que escribes solo repite tu nombre solo soy ese bohemio que te ama en soledad y es que has logrado que todo no me sea corriente que cuando se pasa el tiempo a la laga muy lentamente dañando a mi corazón soy bohemio en esta vida soy bohemio por amor y es que has logrado que todo no me sea corriente que cuando se pasa el tiempo a la laga muy lentamente dañando a mi corazón soy bohemio en esta vida soy bohemio por amor y es que has logrado que todo no me sea corriente que cuando se pasa el tiempo a la laga muy lentamente dañando a mi corazón soy bohemio en esta vida soy bohemio en esta vida soy bohemio por amor y es que has logrado que todo no me sea corriente que cuando se pasa el tiempo a la laga muy lentamente dañando a mi corazón que es lo que sea y es que la gente ha quedado que no me sea corriente es que a mi corazón que es lo que sea que sea corriente que es lo que sea que no me sea corriente que no me sea corriente nadie se muenca